¡Vamos! ¡Sigue andando! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Quién sea! Señor, dame paciencia. Muchas gracias. Te tengo. Te estoy agradecido. Debiste huir, criaturita. ¡Vamos! 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 Siento el mal. Este lugar sufre una gran aflicción. ¡Vamos! 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 Ayúdame. ¡Sé mis ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! Padre, ¿por qué hablan a gritos los hombres cuando beben mucho hidromiel? El hidromiel es un veneno delicioso que envalentona a los hombres y hace que pierdan los modales Pero gritar no siempre es malo ¿No deseas a veces dar rienda suelta a tu lengua y gritar a alguien? ¿Soltar palabras a quienes te enfadan como si fuesen lanzas? Quizá ¿Por qué lo preguntas? Sigur me ha contado la historia de Loki y su enfado con los dioses ¿Por qué estaba enfadado? Porque era vanidoso Cuando los dioses elogiaron a los sirvientes de Aegir, Loki fue incapaz de contenerse Su orgullo era más fuerte que su corazón Vivía para engañar y en busca de la gloria Era muy envidioso Loki prefería enemistarse con sus amigos antes que escuchar alabanzas de alguien que no fuese él Nunca seas como Loki Astro ¡Gracias! 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 Cuando parta hacia el Salón de los Caídos, tú tomarás su lugar. Es lo natural. Este norte húmedo sí que me ha pasado factura, Eivor. Cálido para el invierno, gélido para el verano. Dicen que Mercia es más templada, con bosques espesos, colores brillantes y manantiales juguetones. ¿Es así tu asentamiento? Si quisieras venir a vivir con nosotros, serías bienvenido. Pero este asunto es entre tu padre y tú. Podría tratar de hacerlo entrar en razón. No deseo ser Jan. Eso es algo que tiene que aceptar. Te enfrentas a una larga tradición. El hijo ocupa el lugar del padre. Ese es el orden natural. Eivor. Además, tengo mis razones para que seas Jarl. El clan del Cuervo necesita amigos en Inglaterra. Y tú eres uno de ellos. No me necesitas en ese puesto para forjar una alianza. Sigurd y tú sois muy queridos aquí. Tu padre se muere, Billy. Este es el momento de poner orden en tu casa. No es mi casa. Es la casa del clan. Y es el clan el que decidirá qué va a pasar ahora. Tienes la oportunidad de acabar en buenos términos con tu padre. Yo no tuve ese lujo. No lo desperdicies. ¡Billy! ¡Billy! ¡Corre! ¿Otro ataque? ¿Qué? Es tu padre. No le queda mucho. Ven a la casa comunal. Jarl Heming.